Como muchas de las conmemoraciones cuya intención es recordarnos la evolución social y de nuestros derechos, ha experimentado en su proceso grandes avances, pero también tragedias. Por eso evocamos a las mujeres que perdieron su vida, que lucharon, que trabajaron y que ahora están también haciéndolo por la igualdad, por la equidad, por el acceso a las oportunidades en igualdad de circunstancias. No hay mejor forma de recordarlo que conmemorando las luchas de todas las mujeres, esa lucha que ha logrado conquistar derechos y que no se detienen. Sin importar a qué te dediques, ni tu edad, ni tu color de piel, ni tu religión, ni tu credo político, celebramos este día, pues la lucha por la emancipación y el empoderamiento de la mujer debe ser de todas las personas. En cualquier lugar del mundo, luchemos por que se castigue el feminicidio, por una sociedad igualitaria, equitativa, plural, incluyente. Reconozco la grandeza de todos los roles que desempeñan en la vida diaria. Haz de este 8 de marzo un día de lucha y compromiso por los derechos humanos de todas las mujeres. Felicidades a todas las mujeres.